ok comenzamos con el tutorial de inductores en serie y en paralelo los inductores tenemos el símbolo esquemático aquí y la unidad básica es el henrio en inglés el henry los radioaficionados mayormente utilizamos unidades de inductancia pequeña que rondan en los micro henry o mili henry no usamos el henry excepto en algunos casos de mucha inductancia pero por lo general vamos a estar trabajando con inductores valores de inductancia pequeños si no entiende sistema métrico y no sabe cómo cambiar de micro henry a mili henry etc. vuelva atrás al material de technician del elemento 2 que es base fundamental para poder entender este material de general elemento 3 los inductores en serie se comportan idénticos a una resistencia en serie se suman los valores cuando los tenemos punta a punta en la conexión en serie sumamos los valores de cada uno recuerden tienen que estar ambos en la misma unidad de inductancia si uno está en una unidad de inductancia y otro en otra tiene que ponerlos todos en la misma unidad de inductancia para luego sumarlos de lo contrario va a sacar mal el resultado así que si son dos inductores en serie los vamos a sumar como muy bien aquí pueden notar en la fórmula L1 más L2 igual a inductancia total L T si son más de dos los vamos a sumar igual L1 más L2 más L3 más X número de inductores en serie Ln cualquier número de inductores en serie los vamos a sumar y nos va a dar Lt que es la inductancia total En el caso de paralelo, vamos a dividir porque se comportan como las resistencias en paralelo. L1, inductor en paralelo con otro inductor, vamos a utilizar la fórmula L1 por L2 dividido entre L1 más L2 y eso nos va a dar LT. Inductancia total, si fuese 10 mH y 10 mH, podemos hacer el truco o tip que les enseñe para no tener que hacer cálculo usando la fórmula. Tomamos una de las inductancias, la dividimos entre 2 y en este caso la respuesta sería 5. Sería lo mismo que 10 por 10 dividido entre 10 más 10, 100 entre 20 es 5. Si son más de 2 inductores en paralelo, entonces vamos a usar el inverso de los recíprocos. 1 sobre L1 más 1 sobre L2 más 1 sobre L3 más 1 sobre Ln, el número de inductores que estén en paralelo en el circuito. Y lo vamos a dividir entre 1 y eso nos va a dar la respuesta. Eso lo usamos cuando son valores diferentes. Cada inductor tiene un valor diferente. Y esta fórmula la utilizamos cuando los dos inductores en paralelo tienen valores diferentes. Vamos a usar L1 por L2 dividido entre L1 más L2. Y eso es básicamente todo lo que usted necesita tener claro para entender el comportamiento y cómo trabajar con los inductores en serie y en paralelo. Así que nos vemos en la clase los lunes de 8 a 10 de la noche. Cualquier pregunta o duda recuerde mi correo electrónico Me envía su pregunta, su duda y con mucho gusto le damos la mano. Gracias por ver el video.